¡Feliz hermano de los barrios! No tengo fuerte miedo, mi palabra son balas, balas de paz, balas de justicia Soy la voz de justiciar, hoy ya sin razón, solo por el hecho de pensar distinto ¡Ay Dios! ¡Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor! ¡Santa María de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor! ¡Algóndeme más, balas de paz! ¡Algóndeme más, balas de paz! ¡Oh, yeah! ¡Algóndeme más, balas de paz! ¡Feliz hermano de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor! ¡Feliz hermano de los Buenos Aires, si todo estuviera mejor!